¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto detrás de los robos de banco más espectaculares de la historia? Prepárate para un viaje al corazón del crimen con las historias que dejaron al mundo boquiabierto y a la policía corriendo contra el reloj. Desde audaces asaltos hasta ingeniosos atracos en las bóvedas más seguras, hoy revelaremos los cinco robos de banco más infames y arriesgados que jamás hayan sucedido. Estos criminales no solo robaron millones, sino que también desafiaron a la justicia y a la lógica. ¿Cómo lo hicieron? Antes de que te sumerjas en el caos y la emoción de estos asaltos, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte para no perderte ni un momento de nuestras historias más impactantes. Prepárate para descubrir cómo se robaron fortunas y dejaron una huella imborrable en la historia del crimen. Comencemos. 1. El robo del Banco Central de Fortaleza, Brasil 2005. Este robo, que tuvo lugar en agosto de 2005, es considerado uno de los más ingeniosos y audaces de la historia criminal moderna. Fue llevado a cabo por una banda organizada de aproximadamente 25 personas que dedicaron meses de planificación y ejecución para lograrlo. La historia del robo del Banco Central de Fortaleza es digna de una película de acción. El grupo de ladrones alquiló una casa en un barrio residencial en Fortaleza, una ciudad al noreste de Brasil, en marzo de 2005. Desde esta casa comenzaron a cavar un túnel de casi 80 metros que llevaba directamente a la bóveda subterránea del Banco Central. Este no era cualquier túnel. Estaba equipado con sistemas de iluminación y ventilación, construido con madera y concreto para evitar derrumbes, y diseñado para evitar cualquier interrupción durante el largo proceso de excavación. Los ladrones se hicieron pasar por una empresa de jardinería para evitar sospechas, y el túnel estaba lo suficientemente profundo como para pasar por debajo de varias calles sin ser detectado. La planificación y precisión necesarias para esta operación fueron asombrosas. La excavación tomó varios meses, con el equipo trabajando todos los días, a menudo durante la noche para evitar atraer atención. El golpe final ocurrió entre el 5 y el 7 de agosto de 2005. Los ladrones esperaron hasta el fin de semana, cuando sabían que el banco estaría cerrado, lo que les dio el tiempo necesario para acceder a la bóveda sin interrupciones. Tras romper la estructura del piso de la bóveda, tuvieron acceso directo a los billetes, que estaban almacenados en grandes cantidades debido a que eran billetes que iban a ser retirados de circulación y destruidos. Los ladrones lograron robar un estimado de 160 millones de reales brasileños, alrededor de 70 millones de dólares estadounidenses en ese momento, lo que lo convirtió en el mayor robo bancario de la historia de Brasil y uno de los más grandes del mundo. El dinero estaba en billetes de baja denominación, lo que significaba que el peso total del botín era considerable y debió haber requerido varias horas para transportarlo a través del túnel. Las autoridades brasileñas estaban inicialmente desconcertadas por el robo. La entrada subterránea al banco fue descubierta el lunes, siguiente al robo, cuando los empleados regresaron al trabajo y se encontraron con la bóveda vacía. La policía lanzó una de las investigaciones más grandes de su historia, desplegando equipos especializados para encontrar pistas en el túnel y en la casa utilizada por los ladrones. Con el paso del tiempo, la policía logró arrestar a varios de los participantes en el robo, pero lo interesante es que la mayoría del dinero nunca fue recuperado. Se estima que alrededor del 90% del botín sigue desaparecido, y aunque algunos de los involucrados fueron condenados a largas penas de prisión, muchos de los cerebros detrás del crimen no fueron capturados. Un dato curioso es que la operación de búsqueda resultó en una serie de eventos trágicos. Varios miembros de la banda fueron asesinados por otros criminales que buscaban quedarse con una parte del botín. Uno de los líderes de la operación fue secuestrado y asesinado poco después del robo, lo que dio lugar a rumores de que parte del dinero robado había sido utilizado para pagar a cárteles de drogas y otras organizaciones criminales en Brasil. El robo del Banco Central de Fortaleza sigue siendo uno de los robos más legendarios de la historia, no solo por el monto de dinero robado, sino también por la complejidad del plan y la audacia de los ladrones. La mayoría de los que fueron arrestados finalmente confesaron, pero muchos se negaron a cooperar completamente, lo que ha dejado grandes incógnitas sobre cómo lograron coordinar el robo y, más importante aún, sobre el paradero del dinero robado. Este caso ha sido objeto de múltiples documentales, libros y análisis de expertos en seguridad bancaria. Lo que más sorprende es que, a pesar de los avances en tecnología y seguridad bancaria, un robo de esta magnitud pudo llevarse a cabo sin que se detectara ninguna irregularidad hasta después de que los ladrones ya habían desaparecido. En resumen, el robo del Banco Central de Fortaleza sigue siendo una muestra de la capacidad humana para planear y ejecutar crímenes que, aunque moralmente reprobables, son un testimonio de la inteligencia y habilidad estratégica de quienes los llevan a cabo. La historia dejó una huella permanente en la cultura brasileña y en el mundo del crimen organizado. 2. EL ROBO DE BRINKSMAT, REINO UNIDO, 1983 El robo de Brinksmat es considerado uno de los golpes más legendarios en la historia criminal del Reino Unido. Ocurrió el 26 de noviembre de 1983, cuando seis hombres irrumpieron en un almacén de alta seguridad ubicado cerca del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Lo que originalmente fue planeado como un simple robo de dinero en efectivo, terminó con los ladrones llevándose un botín en lingotes de oro, joyas y diamantes que superaba los 26 millones de libras, equivalente a más de 100 millones de libras en la actualidad. El impacto de este robo fue tan grande que sus efectos se sienten en el mundo criminal británico hasta el día de hoy. El cerebro detrás de este atraco fue Brian Robinson, quien junto a su cómplice Tony Black, empleado de seguridad en el depósito de Brinksmat, comenzó a planear el golpe. Black fue quien proporcionó la información interna necesaria para ejecutar el plan. Gracias a su acceso a las instalaciones, los ladrones pudieron conocer los movimientos de los guardias, la disposición de las cámaras de seguridad y el lugar exacto donde se guardaba el dinero en efectivo. La banda criminal que participó en el robo no esperaba encontrar oro, sino una suma considerable de dinero en efectivo. Se prepararon para irrumpir en la bóveda y cargar rápidamente lo que encontraran, pensando que serían alrededor de 3 millones de libras. La mañana del 26 de noviembre de 1983, seis hombres armados y encapuchados irrumpieron en el almacén de Brinksmat. A las 6.40 am, los ladrones obligaron a los guardias de seguridad a abrir la bóveda, amenazándolos con gasolina, la cual estaban preparados para usar si no cooperaban. El acceso a la bóveda fue relativamente fácil, gracias a la información privilegiada proporcionada por Tony Black. Cuando los ladrones entraron en la bóveda, se sorprendieron al encontrar lingotes de oro en lugar del dinero en efectivo que esperaban. Frente a ellos había más de 3 toneladas de oro en lingotes, valoradas en ese momento en 26 millones de libras, además de diamantes y joyas. La operación se convirtió en algo mucho más grande de lo que habían planeado originalmente. Debido al peso del oro, el traslado del botín fue un desafío logístico. No obstante, en cuestión de unas pocas horas, lograron cargarlo en los vehículos y desaparecer sin dejar rastro. El oro robado provenía de una refinería suiza y estaba destinado a ser guardado de manera temporal en Brinksmat, antes de ser distribuido a bancos y otras instituciones financieras. El robo de Brinksmat inmediatamente llamó la atención de la policía y de los medios de comunicación. Las fuerzas de seguridad lanzaron una de las investigaciones más grandes en la historia criminal del Reino Unido, bautizada como la Operación Grange. Debido a la cantidad de oro robado y su peso, las autoridades sabían que los ladrones necesitarían un sofisticado plan para lavar el oro y hacerlo pasar desapercibido en el mercado. Una de las primeras pistas importantes que tuvo la policía vino del propio círculo interno de los criminales. Un informante dentro del grupo proporcionó detalles cruciales que llevaron a la captura de Brian Robinson y de otros cómplices. Sin embargo, la mayor parte del oro robado ya había sido fundido y transformado en barras de oro ilegales, lo que complicó su recuperación. El oro robado fue rápidamente fundido y distribuido en el mercado negro británico, utilizando diversas técnicas para hacerlo pasar desapercibido. La operación de lavado de dinero fue supervisada por figuras prominentes del crimen organizado británico, quienes ayudaron a transformar las barras de oro robadas en lingotes legítimos y, posteriormente, los vendieron a varios compradores en todo el país y en el extranjero. Una parte considerable del oro robado fue destinada a inversiones inmobiliarias en Londres y el sur de Inglaterra. Algunas propiedades adquiridas con el dinero del robo siguen en manos de herederos o individuos ligados a los criminales originales. El lavado del oro robado fue tan exitoso que, según estimaciones, más de la mitad del oro robado aún circula por el mercado en diversas formas, desde joyas hasta nuevos lingotes. Esto ha hecho que el oro de Brinksmatt sea conocido en el Reino Unido como el oro sucio, un término que ha persistido hasta hoy. Aunque varios de los perpetradores fueron arrestados y condenados, la mayoría de las personas involucradas en el lavado del oro nunca fueron capturadas. Brian Robinson fue condenado a 25 años de prisión, y su cómplice, Tony Black, recibió una sentencia más leve por su cooperación con las autoridades. Otro de los líderes del grupo, Michael McAvoy, también fue arrestado y encarcelado. Sin embargo, la verdadera trama detrás del lavado del oro fue aún más intrigante. Kenneth Noy, un conocido criminal británico, fue uno de los principales responsables de organizar la distribución del oro robado. Noy fue arrestado en 1986, después de apuñalar a un oficial de policía encubierto que lo vigilaba durante la investigación del robo. Aunque inicialmente fue absuelto por el asesinato del oficial, más tarde fue condenado por su participación en el robo y por el manejo del oro robado. El robo de Brinksmatt ha dejado una huella profunda en la cultura criminal británica. A lo largo de los años, varios miembros del grupo involucrado en el robo y el lavado del oro han sido asesinados o han muerto en circunstancias sospechosas. Esto ha llevado a la creencia de que el oro robado ha traído una maldición sobre aquellos que estuvieron involucrados en su manejo. El robo también transformó para siempre las políticas de seguridad en almacenes de alta seguridad y en bancos, llevando a una revisión de los procedimientos de manejo de grandes cantidades de oro y efectivo. Asimismo, el impacto financiero fue inmenso, ya que las aseguradoras tuvieron que cubrir una pérdida colosal. En el imaginario popular, el robo de Brinksmatt sigue siendo un referente de audacia criminal y de la capacidad para llevar a cabo uno de los golpes más complejos y lucrativos de la historia moderna. Ha inspirado múltiples documentales, libros e incluso películas, y se considera uno de los robos más notables y fascinantes jamás cometidos en el Reino Unido. 3. EL ROBO DEL BANCO SOCIETE GENERALE EN NISA, FRANCIA, El robo del Banco Societé General en NISA, FRANCIA, ocurrido en julio de 1976, se distingue no sólo por el botín obtenido, sino por la increíble audacia y planificación meticulosa detrás de este atraco. Conocido como El robo del siglo, o también bajo el nombre de El golpe del túnel, este incidente fue llevado a cabo por un grupo de criminales liderados por Albert Spagliari, un hombre que se convertiría en leyenda en la historia criminal. Lo que hace este atraco particularmente notable es que, a diferencia de muchos robos que recurren a la violencia o la intimidación, Spagliari y su equipo optaron por un enfoque meticuloso y calculado. Sin disparar un solo tiro ni enfrentarse físicamente a los empleados del banco, lograron saquear alrededor de 60 millones de francos franceses, equivalente a unos 29 millones de euros actuales, en efectivo, joyas y objetos de valor, utilizando un túnel subterráneo que habían excavado desde las alcantarillas de NISA hasta la bóveda del banco. Albert Spagliari, ex miembro de la Legión Extranjera Francesa, era un hombre con un historial de pequeñas actividades criminales, pero tenía un sueño más ambicioso, ejecutar el atraco bancario perfecto. Inspirado por robos anteriores, Spagliari pasó meses observando el banco Société Generale en NISA y estudiando los alrededores. Su principal interés se centró en la bóveda del banco, la cual estaba situada a varios metros bajo tierra y protegida por las más avanzadas medidas de seguridad de la época. Sin embargo, Spagliari identificó una vulnerabilidad clave en el banco, el sistema de alcantarillado subterráneo que corría cerca de la bóveda. Después de un extenso análisis, llegó a la conclusión de que la mejor manera de acceder a la bóveda era cavando un túnel desde las alcantarillas hacia el banco, evitando así la necesidad de enfrentarse a las cámaras de seguridad o los guardias. Spagliari reunió a un equipo de criminales altamente calificados, compuesto por expertos en túneles, electricistas y cerrajeros. Para mantener la operación en secreto y evitar levantar sospechas, se aseguraron de operar solo durante la noche y los fines de semana, cuando las oficinas del banco estaban cerradas y las calles de NISA más tranquilas. La obra maestra del robo fue el túnel que los ladrones excavaron. Utilizando herramientas especializadas y una planificación estratégica, el equipo de Spagliari cavó un túnel de ocho metros de largo, desde una de las alcantarillas de la ciudad, directamente hasta la parte inferior de la bóveda del banco. Este proceso tomó meses, pero lo lograron sin alertar a las autoridades ni a los ciudadanos de NISA. El túnel fue reforzado con materiales para evitar colapsos, y se implementaron sistemas de ventilación y alumbrado para permitir que los ladrones trabajaran en las mejores condiciones posibles bajo tierra. Una vez que el túnel estuvo listo, comenzaron la segunda fase de la operación, ingresar a la bóveda. El 16 de julio de 1976, el equipo de Spagliari hizo su movimiento final. Aprovechando el fin de semana del Día de la Bastilla, una festividad nacional en Francia, ingresaron al túnel y perforaron el piso de la bóveda del banco. Durante el atraco, los ladrones pasaron cerca de dos días completos dentro de la bóveda, trabajando sin prisa, ya que sabían que nadie descubriría el robo hasta el lunes por la mañana. Una vez dentro de la bóveda, en lugar de centrarse únicamente en el dinero en efectivo, los ladrones decidieron abrir las cajas de seguridad personales. En lugar de utilizar herramientas ruidosas como explosivos, los criminales se tomaron el tiempo de forzar manualmente cada una de las cajas de seguridad, lo que les permitió acceder a una gran cantidad de joyas, lingotes de oro y objetos valiosos. Spagliari ordenó a su equipo que dejara inscripciones en las paredes de la bóveda. Una de las más famosas decía, sin armas, sin odio, sin violencia, sans armes, ni hain, ni violencia. Esto fue visto como una especie de declaración filosófica de Spagliari, quien quería demostrar que el robo podía hacerse de manera elegante, sin necesidad de recurrir a la violencia. El equipo se fue con el botín, habiendo robado 60 millones de francos en efectivo y bienes valiosos. Una suma colosal para la época. De manera notable, no solo no hubo heridos ni rehenes durante el robo, sino que la seguridad del banco no se dio cuenta de lo que había sucedido hasta mucho después de que los ladrones hubieran escapado. Cuando los empleados del Banco Société General llegaron el lunes 19 de julio, descubrieron el desastre. La bóveda había sido completamente saqueada, las cajas de seguridad estaban vacías, y las inscripciones en las paredes dejaron claro que los ladrones no solo habían sido meticulosos, sino que también se habían tomado su tiempo para disfrutar de su logro. El robo provocó una tormenta mediática en Francia, y la policía inició una investigación masiva para encontrar a los responsables. Sin embargo, debido a la naturaleza sigilosa del robo, los investigadores inicialmente no tenían muchas pistas. No fue hasta varios meses después que la policía obtuvo un avance significativo en el caso. Un antiguo conocido de Spagyari que había participado en el plan decidió traicionarlo y reveló su implicación en el robo. Spagyari fue arrestado en Niza en octubre de 1976 y llevado a juicio. El juicio de Spagyari se convirtió en un espectáculo mediático. En lugar de negar su participación en el robo, Spagyari parecía disfrutar de la atención. Sin embargo, lo más espectacular del caso ocurrió durante su comparecencia ante el tribunal. Durante una de las audiencias, Spagyari, que no estaba esposado, aprovechó un momento de distracción para saltar por la ventana del despacho del juez, ubicado en un segundo piso. Aterrizó en un automóvil que lo estaba esperando afuera y huyó. Este escape fue tan audaz como el propio robo, y Spagyari se convirtió en una especie de figura legendaria. Logró evadir la captura durante el resto de su vida, viviendo bajo identidades falsas en varios países de Europa y Sudamérica. A pesar de numerosos intentos de las autoridades para rastrearlo, Spagyari nunca fue recapturado. Spagyari vivió en la clandestinidad hasta 1989, año en que murió en circunstancias aún no del todo claras. Algunas fuentes aseguran que murió en Italia, mientras que otras sostienen que regresó a Francia poco antes de su muerte. Sin embargo, hasta el final, mantuvo el misterio y el glamour que habían rodeado su vida desde el robo del banco. El robo del banco Société Générale en Niza sigue siendo uno de los atracos más famosos y románticos de la historia del crimen. La planificación detallada, la precisión con la que se ejecutó el túnel, la ausencia total de violencia y la fuga cinematográfica de Spagyari, transformaron este robo en una leyenda. Este caso también evidenció las vulnerabilidades en la seguridad bancaria y cómo incluso las bóvedas más protegidas pueden ser vulnerables si se enfrentan a criminales con paciencia, ingenio y una gran dosis de audacia. Desde entonces, las instituciones financieras han reforzado considerablemente sus sistemas de seguridad, especialmente en lo que respecta a la protección subterránea y los túneles. El robo ha sido el tema de libros, películas y documentales, y sigue siendo un ejemplo de cómo un plan cuidadosamente orquestado puede llevar a cabo uno de los mayores robos de la historia sin derramar una sola gota de sangre. Spagyari, aunque un criminal, se convirtió en una figura admirada por algunos como un caballero ladrón, y su historia es contada como una mezcla de aventura, desafío y astucia. 4. EL GRAN ROBO AL TREN REINO UNIDO, 1963 El gran robo al tren, también conocido como The Great Train Robbery, es uno de los atracos más legendarios y audaces de la historia criminal del Reino Unido. Ocurrió en la madrugada del 8 de agosto de 1963, cuando una banda de 15 criminales, liderada por Bruce Reynolds, ejecutó un elaborado plan para robar un tren de correo que transportaba grandes sumas de dinero. Este atraco no sólo capturó la imaginación del público británico y mundial, sino que también se convirtió en un hito en la historia del crimen por su meticulosa planificación y la inmensa cantidad de dinero robado. Los criminales lograron llevarse un botín equivalente a 2.6 millones de libras esterlinas, que hoy en día representaría aproximadamente 50 millones de libras, alrededor de 62 millones de dólares. El gran robo al tren no sólo fue un éxito financiero para los ladrones, sino que también se convirtió en un icono cultural que ha inspirado libros, películas y programas de televisión. La historia del gran robo al tren comenzó cuando Bruce Reynolds, un ladrón profesional, ideó el plan. Su equipo consistía en un grupo diverso de criminales, incluyendo especialistas en logística, personas con experiencia militar, así como ladrones y delincuentes experimentados. A diferencia de los atracos tradicionales a bancos o negocios, Reynolds comprendió que el tren de correo, que viajaba desde Glasgow a Londres, transportaba una enorme cantidad de dinero en efectivo, principalmente billetes en desuso, que serían retirados de circulación. El equipo pasó varios meses planificando cada aspecto del atraco. Reynolds se aseguró de que sus hombres conocieran a la perfección el recorrido del tren, las rutas de escape y cómo intervenir sin ser detectados. Parte crucial de la planificación fue la contratación de un ingeniero retirado de trenes, conocido solo como The Ulsterman, cuya experiencia sería clave para detener el tren en el lugar y momento exacto. El plan consistía en detener el tren en un lugar aislado, Bridego Bridge, ubicado en Ledbourne, Buckinghamshire, una ubicación estratégica donde el tren se detendría fuera del alcance de la policía y la población, permitiendo a los criminales actuar sin ser descubiertos inmediatamente. En la madrugada del 8 de agosto de 1963, el equipo de Reynolds se puso en acción. A la 1.45 de la mañana, interceptaron las señales del tren de correo utilizando luces de color rojo para hacer que el maquinista creyera que había un problema en las vías. Esta técnica fue cuidadosamente coordinada. Los criminales cortaron las líneas de comunicación en la zona para asegurarse de que no se pudiera dar ninguna alerta inmediata. Cuando el tren se detuvo, Jack Mills, el conductor, fue abordado por los ladrones. Aunque inicialmente no mostraron una violencia excesiva, Mills fue golpeado en la cabeza por uno de los ladrones con una barra de hierro, lo que lo dejó inconsciente. Los criminales entonces subieron a la cabina del tren y obligaron a su segundo, al mando, David Whitby, a salir y unirse al grupo en el suelo. El equipo separó el vagón del tren que contenía el dinero del resto de los vagones, y el maquinista contratado, The Ulsterman, tomó el control del tren modificado para conducirlo a la ubicación acordada bajo el puente de Bridego. Esto fue clave para mantener el robo organizado y fuera de la vista del público. Una vez en el lugar designado, la banda de ladrones comenzó a descargar rápidamente los sacos de dinero que contenían millones en billetes que habían sido recogidos de bancos y negocios en Escocia y estaban en camino para ser destruidos o depositados en Londres. En total, 120 sacos de dinero fueron retirados del tren en un proceso que duró apenas unos minutos. El equipo cargó el botín en un camión y huyó hacia su escondite, una granja previamente alquilada llamada Leather Slade Farm, ubicada a unos 40 kilómetros del lugar del atraco. A pesar de la precisión y el éxito inicial del robo, los criminales cometieron un error crítico al permanecer en la granja más tiempo del previsto. Después del robo, el plan original era que la banda se dispersara rápidamente y quemara todo el equipo que habían usado para no dejar rastro. Sin embargo, por razones que aún no están completamente claras, los ladrones permanecieron en Leather Slade Farm durante varios días, confiados en que habían eludido a las autoridades. Durante su estancia, cometieron un error crucial. No limpiaron adecuadamente el lugar, ni se deshicieron de todas las huellas dactilares y pruebas que los vincularían con el robo. Mientras tanto, la noticia del atraco se extendió rápidamente y la policía inició una de las mayores cacerías de criminales de la historia británica. Finalmente, las autoridades localizaron la granja tras recibir una pista anónima y encontraron numerosas pruebas que conectaban a los ladrones con el robo. Los agentes encontraron huellas dactilares y otros rastros que los llevaron a identificar a varios de los miembros de la banda. A partir de este punto, comenzó una serie de arrestos masivos. En total, 12 de los 15 miembros principales de la banda fueron capturados y llevados a juicio. En 1964, fueron condenados a largas penas de prisión, con algunos sentenciados a más de 30 años. Uno de los miembros más famosos del grupo fue Ronnie Biggs, quien inicialmente fue capturado y condenado a 30 años de prisión. Sin embargo, en 1965, Biggs protagonizó una fuga espectacular de la prisión de Wandsworth, en Londres, utilizando una escalera de cuerda para saltar los muros de la cárcel. Biggs huyó a varios países, incluyendo España, Australia y Brasil. En Brasil, vivió bajo el nombre falso de William Sands y logró evitar la extradición debido a las leyes locales. Su vida en el exilio fue cubierta extensamente por los medios y se convirtió en un símbolo de la astucia criminal y el espíritu desafiante. Durante su tiempo en Brasil, Biggs disfrutó de una vida relativamente cómoda, pero en 2001, después de recibir una serie de enfermedades graves y con la presión creciente por su regreso a Inglaterra, decidió entregarse. En ese momento, ya había cumplido 36 años de prisión en ausencia, pero su regreso a Inglaterra no fue recibido con el mismo rigor que en el pasado. Biggs fue arrestado y enviado de vuelta a prisión, donde pasó el resto de su vida hasta su liberación en 2009 debido a razones de salud. Ronnie Biggs murió en 2013. 5. El robo de Dunbar, Estados Unidos, 1997. El robo de Dunbar, llevado a cabo en 1997, es uno de los robos de dinero más grandes y notables en la historia criminal de los Estados Unidos. Este atraco, que se llevó a cabo en el Dunbar Armored Facility en Los Ángeles, California, se destaca no solo por la magnitud del botín, sino también por la astucia y planificación de los delincuentes involucrados. El plan para el robo de Dunbar fue orquestado por Alan Pace, un ex empleado del Dunbar Armored Facility, quien estaba familiarizado con la operación interna de la empresa de transporte de valores. Pace, que había trabajado en el centro de distribución de efectivo y conocía de primera mano las operaciones y medidas de seguridad del lugar, reunió un equipo de criminales para llevar a cabo el robo. Pace, al darse cuenta de las debilidades en la seguridad del lugar y de las oportunidades que presentaba el manejo de grandes sumas de dinero, ideó un plan detallado para acceder a las áreas más seguras del depósito de valores. Su experiencia previa le permitió identificar la mejor manera de neutralizar las medidas de seguridad y ejecutar el robo de manera efectiva. En la noche del 12 de septiembre de 1997, el equipo de Pace llevó a cabo el atraco con una precisión que dejó a las autoridades asombradas. El plan consistió en ingresar al centro de distribución de dinero durante el cambio de turnos, un momento en que la vigilancia estaba relativamente relajada. El equipo se preparó para el robo con una meticulosa planificación. En primer lugar, Pace y su grupo adquirieron uniformes de la empresa de transporte de valores para disfrazarse como empleados legítimos. Esto les permitió moverse dentro del complejo con una apariencia que no levantaría sospechas. Una vez dentro, el equipo de Pace utilizó herramientas especializadas para acceder a la bóveda del depósito. Al tener conocimiento previo del sistema de seguridad, Pace sabía exactamente cómo eludir las cámaras de seguridad y las alarmas. Usaron un sofisticado sistema de cámaras y grabadoras para desactivar temporalmente las cámaras de vigilancia sin levantar sospechas. El equipo se dirigió a la bóveda principal, que estaba equipada con sistemas de seguridad avanzados y requería una combinación de varias cerraduras para abrirse. Gracias al conocimiento de Pace sobre el sistema, el equipo pudo desactivar las alarmas y abrir las puertas de la bóveda con relativa facilidad. El proceso fue rápido y eficiente, y en pocas horas lograron saquear una enorme cantidad de dinero. El robo fue realizado con tanta precisión que el equipo logró llevarse aproximadamente 18 millones de dólares en efectivo, una suma considerable que convirtió a este atraco en uno de los robos más grandes en la historia de los Estados Unidos. Después de completar el robo, el equipo de Pace dejó el lugar y se dirigió a un escondite previamente preparado. Pace y su equipo no solo habían robado el dinero, sino que también habían llevado a cabo el plan, de manera que evitó que se activaran las alarmas de inmediato. La falta de una alerta temprana permitió que tuvieran tiempo suficiente para escapar y esconderse sin ser detectados de inmediato. A pesar de la meticulosa ejecución del robo, el equipo de Pace cometió un error crucial al mantener el dinero en efectivo sin ocultarlo adecuadamente. La policía de Los Ángeles comenzó una investigación exhaustiva del caso utilizando técnicas avanzadas de análisis forense y tecnología de vigilancia. La pista que llevó a la captura de Pace y su equipo fue un informante dentro del círculo de los criminales. La policía recibió información clave sobre el paradero del dinero y la identidad de los delincuentes. En febrero de 1998, Pace y varios de sus cómplices fueron arrestados y acusados de los cargos relacionados con el robo. Durante el juicio, Pace y sus compañeros enfrentaron severas penas de prisión. La mayor parte del dinero robado fue recuperada, aunque una parte significativa permaneció desaparecida, ya que los criminales habían logrado esconder parte del botín en lugares desconocidos. El robo de Dunbar se ha convertido en una referencia en el ámbito de los robos de grandes sumas de dinero debido a su escala y sofisticación. Este atraco ha dejado un legado en términos de las medidas de seguridad adoptadas por las empresas de transporte de valores y ha influido en la forma en que las instituciones financieras manejan el dinero en tránsito. En resumen, el robo de Dunbar es un ejemplo impresionante de planificación criminal y ejecución, y su historia sigue siendo estudiada y discutida en el contexto de los robos de alta gama. La habilidad de los delincuentes para llevar a cabo un robo tan grande, junto con la capacidad de las autoridades para resolver el caso, destaca los desafíos y las complejidades del crimen organizado. Y ahí lo tienen, los cinco robos de banco más impresionantes de la historia, donde el ingenio criminal se encontró cara a cara con la ley, desde la sofisticación de los ladrones hasta la intensidad de las persecuciones, estos robos han dejado una marca imborrable en el mundo del crimen. ¿Cuál de estos robos te sorprendió más? ¿Crees que algún otro atraco debería estar en nuestra lista? ¿Queremos saber tu opinión? Déjanos tus comentarios aquí abajo y comparte tu teoría sobre cómo estos criminales lograron su objetivo. No olvides darle al botón de me gusta si disfrutaste del video y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias intrigantes. También síguenos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del crimen. Nos vemos en el próximo video.